Silvadora 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 Fenvadora Silvadora Silvadora Yo quiero cantar la gaita, aquí en esta reunión, sílvala, 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 sílvala del montón, porque está muy sabrosona, sílvala de lo mejor. Silvadora, piel sonora, la quemo toda la gaita con un coro sabroso, a este conjunto le toca cantarla con emoción, ahora está de boca en boca, sílvala en el barrando. Silvadora, piel sonora, la quemo toda la gaita con un coro sabroso, a este conjunto le toca cantarla con emoción, ahora está de boca en boca, sílvala en el barrando. Silvadora, piel sonora, sílvala, 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 sílvala del montón, esta gaita melodiosa que sale del corazón. Silvadora, piel sonora, la quemo toda la gaita con un coro sabroso, a este conjunto le toca cantarla con emoción, ahora está de boca en boca, sílvala en el barrando. Silvadora, silvadora, piel sonora, la quemo toda la gaita con un coro sabroso, a este conjunto le toca cantarla con emoción, ahora está de boca en boca, sílvala en el barrando. Silvadora, piel sonora, la quemo toda la gaita con emoción, ahora está de boca en boca, sílvala en el barrando.